En el episodio anterior estábamos justo llegando de nuestra misión anterior en el juego Death Island En este juego estamos tratando de escapar de esta isla infernal Donde los hombres dominan el plan Ellos son los amos y señores Necesito que vayas a buscar asesores en la ciudad ¿Puedes hacer esto para nosotros? El túnel que conduce a la ciudad está bloqueado Esas cosas están en todo lugar Pero tengo un plan Hay un truco que podemos usar para pincar Vi a ver a algunos túneles pegarle un 18 wheeler con un axel rompido fuera de una caja con ellos Si cualquier cosa puede entrar al túnel, es ese río Guaranteado Puedes ir al parqueo de parqueo y traes ese truco Una vez que lo hagas, nos preocuparemos con el resto Ok, quiere que consiga un... Una camioneta grande para poder atravesar el... Llegar a otro lado como más chido Parece que... O sea, hay una ciudad dentro de esta isla Yo pensé que era como que solo un hotel Pues pa, pero también hay este... Hay otras cosas Vamos a ver Pues ya lo tengo todo lo más cañón Creo que voy a vender uno de estos Porque... Porque... Pues uno de ellos tiene... Es que uno de estos bates hace más daño que el otro y entonces pues... No tiene sentido tener dos Eh... Voy a ver... Hay un morro que vende aquí, parece ser Por lo visto Ah, creo que está acá dentro Mira, le puedo comprar clavos Pues sí, de todos modos cago dinero Pero 130 dólares por unos clavos no está medio descabellado Ah, mejor no Mejor nada más le vendo lo que quería venderle Que es esto Esto Sí Y... Pues este ni siquiera lo puedo usar Aunque ya casi alcanzo el nivel 9 ¡Ah, yo ya estoy en nivel 9! Ya lo puedo usar al fin Eh... Así que... Bueno, ¿qué más vende? ¿Te dices? Lighter lemon juice No sirve de nada ¿Qué más vende? ¿Qué más vende? 200 dólares Un... Health kit ¿Sabes qué? Ese tal vez sí Ese sí Creo que sí conviene Porque... Pues... Vaya Este... Ah, ya compré dos de hecho Jajaja Buen pedo Ya puedo usar el arma que quería usar Vamos a ver Y también... A ver, hay un signo de admiración ahí que no... Quiere decir que es como un side quest que a veces te ayuda a avanzar en la historia No siempre, pero a veces Ah, hombre, Maggie fue correcta Sí Ah, sí ¡Esto es todo! ¡Oh, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí es la recompensa que te prometí ¡Muchas gracias! Pues nada De hecho, me ayudó bastante Encontrarlo Ok, perfecto Y medio cuchillo Bien asesino, mi amor Miren Bueno, a ver Tengo... Ajá Esto es justo... Son iguales Son idénticos ambos Vale, pues mira Esto es lo que va a pasar Reparo el arma Y metiendo a saco por... Y por reparar... Quiero... Este... Hacerle como... Chulear este... Este... Slyza Primero que nada Vamos a repararlo Yes Y vamos a hacerle unos upgrades Que en este caso va a hacer Upgrade... Yes Upgrade again Yes and yes Y una vez más Mira nada más 155 de daño Más 79 O sea, esta madre realmente Sí es un... Es un arma mortal Vale, tío Pues vámonos Nos vemos felices Nos vemos felices Cinnamon nos ha dado una misión Nos ha encomendado Y creo que Lo menos que podemos hacer Después de... Bueno, de hecho no No es lo menos Porque ya todo el tipo Me la paso ayudándonos Los gestos Bastardos De hecho Al que me siento mal Es el vato Que no le he dado su... No le he llevado su... A ver si no hay comida aquí Porque Hay un güey Que me pidió comida Como hace Tres años Yo creo que ya está Está muerto el vato Y no se la he llevado Entonces aquí Si no me equivoco Debe de haber comida De los dos no se hace uno O sea Ya quedó todo doblado Mi cuchillito Interesante Interesante Se pegue la bomba Se pegue la bomba Yo creo que sí Los voy a usar ¿Por qué quieren que baje eso? ¿Por qué quieren que baje eso? De este güey Que me la pidió hace mil años Me lloro que haga eso Que te subas Pero para manejar Bueno vamos a la banderita A ver que nos dicen ahí Y pues creo que ahí Vamos a terminar el video Porque no me gusta Que duren más de 10 minutos Pero a veces me exito No me han roto ni el parabrisa Todavía Se que eventualmente va a suceder No me han roto ni el Me gustaría hacer eso algún día Atropellar zombies Y que Y luego con los Taps Taps No me da buena espina Este sitio Oigan tíos Parece que este lugar Es interesante Bueno una vez llegando Al punto de encuentro Voy a parar el video Y de aquí vemos Qué pedo vale Oh son togers Son togs Son togs Son togs Son togs Bueno pues vamos a ver Aquí le dejo Y nos vemos en el próximo episodio Gracias por acompañarme Hasta este momento Y nos vemos en el próximo episodio